¿En qué quedamos? ¿Estudias o trabajas? Las dos. ¿Las dos, señor? Es lo primero que me ibas a preguntar. Sabías que era la profundidad de la entrevista. Está con nosotros Alain Derbez, escritor, músico, poeta, productor de radio, queridísimo amigo, hermanos de un camino que hemos estado compartiendo a lo largo de los años en la radio. Y acaba de aparecer más o menos de manera reciente, Por Sabido se Calla, su más reciente producción en la que encontramos, Alain, a mí me encantó, una mezcla de pasajes históricos, pasajes literarios, referencias musicales, letras de canciones, hasta Drácula y tu abuelita aparecieron. Exacto, que eran pareja, hubo un tiempo. Un tiempo fueron pareja. Pero cuéntame, por favor, ¿qué es este libro, Por Sabido se Calla? Es un libro de ensayos de historia, que es lo que estudié, y de literatura. Sí. Por lo general, las personas que han seguido lo que hago creen que escribo nada más sobre jazz o sobre blues. Sobre jazz, exacto. Pero no, yo como les digo, estudié historia y aquí son ensayos mucho más que tienen que ver con cuestiones de lo mismo, este preguntarnos aquí cerca, no lejos de Canal 11, hay una cantina que se llama La Numancia. ¿Por qué diablos puede haber una cantina que se llame, y no solamente esa, hay muchas, La Numancia, en fin, una virriería, ante un hecho tan dramático, por ejemplo, como fue el sacrificio de los numantinos para que no fueran ellos conquistados después de un asedio por los romanos. Ese tipo de cosas que te pones a preguntar, bueno, ¿por qué la historia no nos responde? Sí, 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 nos responde, pero nosotros no nos hacemos las preguntas. Entonces, digamos que todos los textos tienen mucho que ver con la memoria y con la desmemoria. Contra la desmemoria, precisamente, es que creo que se tiene que escribir, y creo que se tiene que escribir para sembrar dudas. Cuando yo empezaba a leer las primeras páginas, de momento decía, es que, ¿por qué va? No es el libro lineal que tradicionalmente esperamos, no es el libro que es coherente, que lleva un libro, sino que me daba la sensación de ser una provocación permanente, un retarte como lector, como lectora, para, ¿a poco te lo sabías? Híjole, ¿a poco no lo sabías? Ya sabías hasta ahorita. Ay, ¿a poco? Oye, y esta pregunta, porque efectivamente, efectivamente, si hay algo en el libro, son preguntas, ¿no? Pero dentro de esta gran falta, vamos a ponerlo entre comillas, falta de estructura, que sí tiene una estructura, ¿cómo fuiste eligiendo los momentos históricos que querías que se rescataran para el libro? Yo creo que tiene mucho que ver con todas las dudas que he tenido a lo largo de la vida, o dudas que puedes tener y que te das por sentado, que están allí, y que nunca quieres seguir resolviendo, porque hay una calle que se llama Bartolache, pasas por la calle 7 mil veces para llegar a Radio Educación, y no sabes quién era Bartolache, o si sabes, no indagas mucho más, porque hay una escuela, un colegio de las Vizcaínas, ¿qué tiene que ver con nosotros? Todo eso. En fin, sí, hay unas provocaciones, como dicen, tanto Ricardo Pérez Monfort como Ángel Miquel, que hacen los pequeños prólogos, tienen mucho que ver con el jazz, porque precisamente hacer jazz es eso, de pronto citas algo que no tiene que ver aparentemente, y se desarrolla un tema sobre lo que citaste, y regresas a por donde habías empezado, y vuelves a irte por otra parte, pero siempre vuelves, o al menos propones que el lector busque la manera de regresar, y él mismo, ella misma, darle una respuesta a la pregunta que estamos haciendo, ¿qué tiene que ver la burundanga con Hildegard von Bingen? Ah, sí, la burundanga. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver? Muchísimas, hay un ensayo sobre jazz, que se llama jazz, se me fue ahorita el nombre, pero es precisamente qué tiene que ver con nuestra identidad, y es un poco, para que yo hable de jazz y para hablar sobre la identidad, ¿por qué estoy preguntando, o por qué estoy diciendo? Qué chistoso, simpático resulta que España reconoce a México como nación independiente, un día de los inocentes, creo que ya deja bien claro por donde vino el reconocimiento, por donde está el asunto. Y ahí hablo de Drácula, Drácula frente al, cuál es el colmo de Drácula, pues no poderse ver frente al espejo, no poderse ver en el espejo, y entonces tener que, todas las respuestas que le dan a su personalidad, se la dan otros, le tienen que decir cómo es, y eso pasa mucho con un México independiente, y eso pasa mucho con la cultura y con el arte en general, siempre te estás queriendo comparar con alguien para que él te diga. Como para que te diga quién eres. De momento también el libro me parecía que era como la estructura de nuestro pensamiento, uno no... Al menos el mío, nunca te metas eso. Exacto, nunca tenemos el pensamiento lineal, salvo en alguna situación específica, pero normalmente, y yo me incluyo en eso, saltas, tienes esta referencia, te distraes con una canción, y ese fue el gran reto del libro. Yo creo que sí. La música que te acompañaba, la música que me presentas, ya están subrayados y marcados que quiero conocer a tal grupo coral, o a tal intérprete de jazz, es como, insisto, como una provocación a seguir aprendiendo. Alén, pero tú eres poeta, hay por ahí, trabajo con poesía, hay de cuento, hay esto que es más estructura de ensayo, sí. ¿Cómo has podido ir combinando todos esos estilos, si no es respaldado por la pasión de escribir? Totalmente, la pregunta de estudias o trabajas no era tan gratuita, efectivamente, todo el tiempo, creo que ha funcionado muy bien en mi vida el haber hecho radio, el haber hecho periodismo, el haber estudiado historia, el hacer música, todo se va combinando, finalmente tengo placer en todo lo que hago. A veces abusan los que deberían de pagar, al fin que tienes placer, ¿no? Bueno, oye, no, pero también hay que cobrar, ¿verdad? Claro. Pero, digamos que es una labor como productor de radio, o como productor en general, donde ves todas las posibilidades, todos los senderos que se van bifurcando y que pueden tener un momento de encuentro, y los buscas para hacer algo. Finalmente, es un conglomerado que intentas, no domesticar, pero sí seducir para que te responda, y eso es lo que he hecho en mi vida, estudiar, trabajar y tratar de conseguir gente que me haga caso, para que tengan este mismo plurito, para compartir este mismo plurito. Yo estaba viendo la bibliografía de la que eres autor aquí, pero luego veía el libro que escribiste sobre ellas, de más de 800, 700, casi mil páginas, y un libro pequeñito de poesía, pero por allá otro más gordito de cuentos, y yo decía, bueno, es que este hombre, yo creo que está dormido y está escribiendo. Exacto. Está escribiendo, está pensando que va a hacer la escritura. ¿Te miras como músico y escritor? Sí, 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 sí. Eso es lo que soy. O sea, a la hora que llegas al hotel y te registras, que pones, bueno, pues... ¿Oficio? Hago... Ocupación. Ocupación. Pues, más que nada lector, fíjate, yo creo que lo que ahí claramente está es que soy lector. Sí, dale, qué maravilla. Pero además, ¿qué lecturas? Porque decía, bueno, y este texto de... El libro vaquero de entrada. El libro vaquero, bueno, está bien que tu cultura sea amplia y diversa, pero de momento dices, ¿y este libro cómo lo encontró? ¿De dónde salió? Por eso te digo, es un recordarte, bueno, que no sabes nada, en mi caso, y que es una muy buena guía, ¿no?, para seguir leyendo y escribiendo. Pero la lectura estaría también entre tus pasiones. Totalmente, totalmente. Creo que todo el tiempo es importante leer e intentar ser seducido por la lectura. Tengo un problema que es que por disciplina hay libros que debería de haber abandonado desde la primera página y no lo hago. Eso no está bien. Pero bueno, eso finalmente ya es parte de la educación espartana a nalgadas que recibí. No voy a hablarte en el diván ahora, ¿verdad? No, no quisiera, por favor, no es para tanto, es domingo, por favor. No, pero no, yo creo que sí, leer es muy, muy importante leer y me ha servido para... Finalmente lo que estamos haciendo tú y yo, que es conversar. La idea es esa, es escribir como conversar, pero para conversar necesitas, a la hora de pasarla a la letra escrita, pues tener la capacidad de sintetizar y de editar. Eso es lo que hay que hacer y leyendo aprendes a poner lo más relevante y quitarte entonces de tanta paja para poder intentar comunicarte con el otro en la conversación. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en tus proyectos? ¿Está ese gran libro de jazz que escribiste? Tengo que entregarlo ya, la siguiente edición. ¿Hay otra edición actualizada? Sí, 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 ya lo tendría que haber entregado y por andar viniendo a entrevistas. Por andar escribiendo esto y venir a entrevistas a Canal 11. No, pero tengo ya, tiene que salir este año, entrego el libro del Jazz en México, la nueva edición. ¿Vendrás a presentarlo aquí también? Sí, me invitan, por supuesto, por supuesto que sí. Y estoy acordándome, hace un año, un año pasó ya de la entrevista de Canal 11 contigo. Esto de la pandemia es una tontería, es una infamia, porque hace que el tiempo se te escurra de las manoplas de mala manera. Pero lo importante es que aquí estamos y seguimos. Y aquí estamos y la verdad una sugerencia, conocer a Alen a través de este libro, de los muchos trabajos que tiene ya editados, ya reconocidos. Y se me olvidó decir otra parte, pero será tema de conversación posterior. Quiero nada más aclarar, hoy es cumpleaños de mi hija, Eréndira, que hizo la portada. Muy bien, muy bien. Bueno, te iba a decir que luego hablamos de lo que hiciste durante muchos años como promotor cultural, que eso es algo también que hay que destacar. Muchísimas gracias, Alen a través, por tu presencia.